Estamos acá en el hotel Emiratos Emirates Pala El mejor hotel de Abu Dhabi, de Hanemur No saben cómo se apagaba No saben lo que apagan las chicas No saben ni dónde están El Palacio de los Emirates El Palacio de los Emirates Hermoso eh Aquí en Abu Dhabi Un saludo El Palacio de los Emirates Un saludo El Palacio de los Emirates Quiero conocerlos Gracias por ver el video.